Buenas tardes muchachos, ¿cómo han estado? De antemano me disculpo por no haber podido asistir el miércoles pasado, pero tenía una laringofaringitis que me tenía sin voz, entonces no podía dictarle la clase. Por lo tanto, hoy vamos a tener la clase que hubiésemos tenido ese día. Hoy vamos a comenzar con genética mendeliana. Para esto tenemos primero que saber qué es la genética. Entonces, la genética es el área de la biología que se va a ocupar del fenómeno de herencia. ¿Cómo se transmiten esos genes y esos cromosomas que vimos la clase pasada? ¿Correcto? ¿Cómo? El hecho de que yo sea igual a mi padre o a mi madre, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Correcto? Entonces. Bien. ¿Buenas? ¿Cómo está? Desde tú, Dúquerres. Gracias, Sebastián. Buenas tardes. Felipe. Bien. Entonces. Gen. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros de genes la clase pasada y que hablábamos de los cromosomas? Entonces, el gen está ubicado en un pedacito de ese cromosoma. El gen es lo más básico que yo voy a heredar. Lo más pequeñito que yo voy a poder heredar es un gen. ¿Correcto? Y está ubicado en un cromosoma. Es decir, si yo tengo aquí mi cromosoma. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Un gen puede estar ubicado en este pedacito. Y ya. No más. Ese pedacito en el cromosoma es un locus. O sea, un lugar en donde está ubicado el cromosoma. Esos genes pueden tener alelos. ¿Qué son los alelos? Son las alternativas, las posibilidades que puede presentar ese gen. ¿Correcto? Entonces. Puede ser de carácter dominante o de carácter recesivo. Dominante es cuando se tienen a expresar. Recesivo cuando se mantienen latentes. Ustedes no han escuchado decir que, por ejemplo, que yo tengo los ojos azules porque mi abuelo en segundo grado, por allá, él tenía los ojos azules. Es porque los ojos azules, el color azul de los ojos o el color verde de los ojos son genes recesivos. Lo que se va a tender a expresar es el color oscuro de los ojos. Y asimismo, hay otros tipos de genes dominantes y recesivos. Por ejemplo, si vemos acá cómo este señor enrolla la lengua y el hijo también. es un gen dominante. El recesivo es no poder hacerlo. Por ejemplo, yo no puedo hacerlo, por eso no lo voy a intentar. Inténtenle ustedes a ver si pueden hacerlo. Como les iba diciendo, eso es un gen dominante. Hay otro que es, por ejemplo, el pulgar. Hay gente que, si ven, yo lo tengo casi recto. Hay otra gente que lo dobla hacia atrás. Eso es un gen dominante. El de tenerlo así es un gen recesivo. Tener la barbilla partida es un gen dominante. Las entradas, esas personas que les termina aquí como en B el cabello, ese es un gen dominante. El que les termina así recto es un gen recesivo. El lóbulo del ojo, de la oreja. Esto es dominante frente a los que no poseen. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Vargas, ya vamos a mirar lo que es homocigoto y heterocigoto. Regáleme un segundo. Entonces, otro concepto que debemos tener claro son los de fenotipo y genotipo. El fenotipo es lo que se expresa. Si ven acá, que ya sea mona o monas, eso es el genotipo. El fenotipo. El fenotipo, digo fenotipo. Fenotipo es lo que se expresa, lo que se exhibe. Y genotipo es toda la información genética que yo tengo dentro de mí. Por ejemplo, si mi mamá era de cabello liso y mi papá de cabello crespo, en mis genes yo puedo tener ambos posibilidades. O puedo ser de cabello liso o de cabello crespo. Pero lo que se expresó es que yo sea de cabello crespo. Entonces, el genotipo es lo que yo tengo interno y el fenotipo es lo que se expresa. ¿Correcto? Si Vargas, a partir del genotipo, se deduce el fenotipo. Pero no solamente, o sea, el fenotipo también puede estar determinado por ciertas condiciones ambientales. Como por ejemplo, se han visto esas liebres que cuando cae la nieve se vuelven blancas y cuando ya se derrite la nieve ya otras vuelven a ser de color gris o de color café. Porque el fenotipo en ese caso está, a pesar de que está asociado con la información genética, tiene que ver con las condiciones ambientales. ¿Correcto? Bien. Sigoto. ¿Qué es un sigoto? Ya lo vimos en la clase pasada. Pero vamos a recordarlo. El sigoto es cuando yo, es lo que resulta posterior a la fecundación. Es después de la unión de las células sexuales masculina y femenina. Por lo tanto, se crea ese sigoto. Y después del sigoto, viene lo que es la formación del embrión. Embrión. ¿Correcto? Entonces, ese sigoto puede ser homocigoto, ¿cierto? Que cuando las células sexuales tienen la misma información genética. Es lo que llamamos un raza pura. Entonces, por eso esta foto acá. Los homocigotos son raza pura. Por ejemplo, una persona morena es más raza pura que una persona de piel mestiza. Mestiza. ¿Por qué? Porque va a tener la misma información en ambos genes. ¿Correcto? Una persona de cabello liso, por lo general, es un raza pura. Y así sucesivamente. Bien. Y heterosigoto, entonces, es que las células tienen características diferentes. ¿Correcto? Como aquí vemos que estos tienen características diferentes. Por eso todos son completamente diferentes. Bien. ¿Claro está ahí? Bien. Muy bien, Anonymous 4378. ¿El tipo alelo deduce genotipo o el fenotipo? Sí. Vargas, eso tiene que ver con la meiosis. Pero recuerden que cuando... Bueno, ya lo vamos a ver ahorita un poco más claro. Eso tiene que ver con la meiosis, no con la mitosis. Los asiáticos también son raza pura. Bien. Entonces, Mendel. Antes de arrancar con las leyes de Mendel, vamos a hablar un poquitico de quién era Mendel. Mendel era un monje. Él estudió matemáticas. Él estudió ciencias. Y después se metió a monje. Y estuvo en el convento y en el convento hizo experimentos con los guisantes. Lo que nosotros aquí en Colombia conocemos como arvejas. Entonces, Mendel hizo unos experimentos. Empezó a hacer cruces con los guisantes. Y él encontró varias cosas. Y a partir de ahí formuló tres leyes. Lo que hizo Mendel fue muy importante. Porque antes de Mendel no se hablaba mucho de genética. No sabía... Pues él sabía que había algo de herencia. Y hablaban del homónculo. Que era... Pensaban que en el espermatozoide, en la cabeza del espermatozoide, iba a haber un pequeño hombre. Que simplemente cuando llegaba al útero de la mujer, ahí se implantaba. Entonces, a veces tienen algo de razón. Pero no es que fuera que fuera un pequeño hombre. Sino que empezaron a mirar la combinación y todo eso. Hasta que llegó Mendel. Y él hizo estos experimentos. Y al haber estudiado matemáticas. Y al haber estudiado ciencias. Y al haber estudiado varias cosas. Él pudo... Él pudo como tener tres aciertos grandes. Que fue escoger un sujeto de experimentación fácil. Que fueron los guisantes, las arvejas. Saber interpretar bien los resultados. Y poder dar las leyes. ¿Correcto? Entonces, Mendel, ¿qué fue lo que hizo? Él cogió unas semillas amarillas raza pura. Es decir, homocigotas. Que eran dominantes. Y cogió unas semillas verdes recesivas. Entonces, tenemos que... A es amarillo. Y A minúscula es verde. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Si yo voy a hablar de una característica. Entonces, el dominante va en mayúscula. Y el recesivo va en minúscula. ¿Correcto? Siempre. El dominante en mayúscula. El recesivo en minúscula. Entonces, ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que aquí yo pongo A, A? Y no solo una A. ¿Por qué no solo pongo A? Y aquí A. ¿Quién me lo puede decir? Angie, ya te digo que es P, G y F1. Dame un segundo y ya te explico. ¿Qué son esas letras? ¿Por qué ambos genes son dominantes? Muy bien, Geraldines. Por la unión de gametos. ¿Por qué es la unión de gametos? Estoy hablando de un cigoto. Entonces, al tener yo esta letra replicada, quiere decir que estoy hablando de un cigoto. Es decir, una característica del padre y otra característica de la madre. ¿Correcto? Entonces. Este es un raza pura dominante y este es un raza pura recesivo. Los recesivos también pueden ser raza pura. Este P fue porque Mendel llamó la generación parental. Es decir, de los padres. Esta G porque son los gametos. Y esta F1 es la filial 1 o primera generación de hijos. Entonces, cuando este que nosotros ya lo sabemos porque vimos la meiosis, sabemos que este cuando yo voy a dividir se separa un alelo A y otro A. Entonces, este lo único que puede heredar es que sea amarillo. Y este lo único que puede heredar al ser raza pura es que sea verde. Cuando yo llegue a la fecundación de estos dos gametos, yo voy a tener aquí este cigoto. aquí ya voy a ser hetero cigoto. Pero va a ser amarillo. ¿Por qué? Porque lo que se expresa es el dominante. Entonces, esa es la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad que dice cuando yo cruzo dos raza pura la siguiente generación o sea, la F1 toda va a tener la misma característica. ¿Correcto? Por eso es que yo busco cruzar raza pura cuando yo tengo raza de perros para que toda la generación tenga la misma característica. Entonces, si yo necesito que, por ejemplo, los charpeis tengan la colita enrollada, pues yo busco que los dos padres tengan la colita enrollada, que sean raza pura para que los hijos todos me nazcan con la misma característica. ¿Correcto? Esa es la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. ¿Correcto? La segunda ley de Mendel se llama la ley de separación de alelos. Entonces, ¿el qué hizo? Él cogió la primera generación, la filial 1 y dijo claro que esto lo sabemos nosotros ya vuelvo y repito porque nosotros ya vimos la meiosis. Entonces, él dijo, bueno, tengo este, ¿cierto? Ese que puede, pueden haber gametos del tipo A o puede haber gametos del tipo A. Asimismo, como este tiene las mismas características, puedo tener gametos A o gametos A. Y entonces, él empezó a hacer cruces. Si este se cruzaba con este, iba a tener esta característica. Si este se cruza con este, voy a tener esta característica. Si este se cruza con este, voy a tener esta característica. Y si este se cruza con este, voy a tener esta característica. ¿Correcto? Y entonces, esa la llamó la generación F2 o segunda generación de hijos. ¿Correcto? Y él utilizó esto que se llama, pues él no lo utilizó, en realidad, él sacó probabilidades estadísticas. Él utilizó probabilidades estadísticas. Sí, Felipe, este queda grabado en la página de puntaje nacional en biología. Ah, bueno, el chat no queda grabado, queda solo el video. Anonymous 4378. ¿Me preguntas por qué cada gente tiene dos alelos? Muy simple. No es que sean dos alelos, es que es un cigoto, es decir, tengo dos en mi cigoto, yo tengo información de mi padre y de mi madre. Por eso es que yo tengo eso, pero se va a expresar, es el dominante. ¿Correcto? No, Anonymous 46, 6, 11. No es que se dividen en... no es que se divida la semilla en dos, es que como lo vimos en la clase pasada, cuando yo tengo la información genética y los cromosomas se dividen en la meiosis. ¿Correcto? Eso es a nivel celular para formar los gametos, es decir, las células sexuales. ¿Correcto? Bien. Continuemos. Entonces, estos cuadros que se ven aquí son los que ustedes han visto en sus colegios y se llaman los cuadros de PUNET, en donde yo acá tengo las características del padre y aquí tengo las características de la madre. ¿Correcto? Esto es lo que puede, cómo pueden ser los posibles gametos que cada semilla va a dar y estos son los posibles cigotos. No quiere decir que siempre salgan así, pero son probabilidades, es decir, en este caso tengo una probabilidad de una entre cuatro de que salga amarillo dominante, tengo dos entre cuatro, es decir, de un medio de que salga amarillo, pero heterocigoto y tengo una probabilidad de una entre cuatro de que salga verde. Si eso lo pasamos a porcentajes, esto me vendría a un 25%, un 25%, un 50% y un 25%, ¿correcto? o lo podemos poner en proporción fenotípica o proporción fenotípica como sería acá, de uno a tres, porque existe la probabilidad del 75% de que salga amarilla frente a un 25% de que salga verde. No van a confundir la proporción genotípica con la proporción fenotípica, ¿correcto? Bien, muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, y aquí tenemos, ah bueno, no les dije cómo se llamaba la segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel es la ley de la separación de alelos, es decir, aquí ya empiezo a separar los alelos para heredarlos. Ojo, recuerden que Mendel no tenía idea de lo que era la meiosis. Bien, muy buena pregunta, Anonymous 4378. ¿Cómo se sabe que un hijo de la generación tiene un alelo recesivo? Eso se hace, es un cruzamiento de prueba. ¿Sí? Yo ya sé, yo tengo un raza pura recesivo. Yo tengo un raza pura dominante. Entonces, yo hago un cruzamiento de ese recesivo, de un raza pura recesivo. O sea, si yo tengo esto y lo cruzo con, digamos, esto, entonces, va a haber una probabilidad del 50% de que salga esto. Pero, va a haber una probabilidad de que salga esto. Pero, si no tengo este recesivo, si no es solo así, el 50% va a ser amarillo. ¿Correcto? ¿Claro? ¿Aclaró tu pregunta? Nicolás, ah, perfecto, mejor así, porque es que llamarte de Anónimos 4378 es más complicado. Listo, Nicolás, ¿clara la pregunta? Bien, continuamos. La tercera ley de Mendel es un poco más compleja. Ya viene la ley de independencia de los caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí ya yo tengo la primera, él dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo no solo tengo un cruz un cruce o una característica sino de dos? ¿Qué es lo que llamamos un cruzamiento dihíbrido? Es decir, de dos características, ¿correcto? Bien. Entonces, si yo tengo las dos características, por ejemplo, él dijo, bueno, tengo las amarillas, y tengo las verdes, ¿cierto? Pero si aparte eso le tengo otra característica como que sean lisas, o que sean arrugadas, ¿correcto? Que sean lisas o que sean arrugadas. Y él dijo, bueno, yo tengo la primera generación, una, ah, bueno, aquí le pusieron B, pues pongámosle B, no tengo ningún problema, la letra, la de menos. Entonces, yo tengo una amarilla que es lisa, que es dominante, y tengo una verde arrugada que es recesiva. Cuando yo lo cruzo, por la primera ley de Mendel, toda la generación me va a dar con este genotipo, y de fenotipo amarilla y lisa, ¿correcto? Ahora bien, cuando yo cojo esta generación y la cruzo, voy a tener muchas, muchas probabilidades. Entonces, para eso nos va a servir mucho el cuadro de PUNET, ¿correcto? Pregunta, ¿ustedes saben llenar los cuadros de PUNET? ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¡Listo! Listo, perfecto, bueno, entonces, vamos a llenar este cuadro, los que ya lo saben llenar, se las voy a poner un poco más difícil, por favor, me van a dar la proporción fenotípica de las semillas, en donde recuerden que si yo la A mayúscula es amarillo, A minúscula es verde, B es liso y B minúscula es arrugado. Y yo crucé una generación, este de acá, la mamá, es con esta característica, y este del papá es con esta característica, que es la misma. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué gen, qué gametos pueden salir de acá? Pueden ser, o amarillo, liso, puede ser amarillo rugoso, puede ser verde liso, o puede ser verde rugoso. Y los ubico en estas características, aquí, o sea, ya primero identifico todos los posibles gametos, y los pongo acá. Así mismo, como este tiene las mismas características, van a ser los mismos. Si fuera diferente, pues ya cambiaría. ¿Correcto? ¿Claro? ¿Hasta ahí? Bien, entonces, ¿qué cogemos? Bueno, decimos que estas son las características del padre y esta de la mamá. Entonces, vamos a hacer los cruces. Este se cruza con este. Entonces, queda así. Recuerden que, como estos son gametos, van con una sola. Pero como estos son ya los posibles zigotos, deben ir duplicados. ¿Correcto? Y siempre se pone primero la mayúscula, y después la minúscula. Por ejemplo, acá, sería A mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Acá sería A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Y aquí, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. ¿Correcto? Bueno, terminenla de llenar, por favor, antes de que yo la termine de llenar, para que me comenten, para que comparen cuando yo la termine de llenar. ¿Vale? Dale, Angie. La voy a ir llenando de espacio para que ustedes, traten de hacerlo cada uno, por aparte, los que no saben, para que comparen. Si ven que siempre pongo primero una característica y después la otra. Y dentro de esa característica, primero la mayúscula y después la minúscula. Eso me permite evidenciar muchas cosas. Perdón, acá no es este, este no es tan... Este sería... ¿Si lo tuvieron bien? Bien, Nicolás. Y eso en porcentaje sin calculadora, ¿cuánto te da? Muy bien. Me parece bien, Angie, excelente. Vamos a continuar. Entonces, vamos a sacar las proporciones. ¿Qué es la proporción fenotípica? La fenotípica es lo que se expresa. Entonces, vamos a ver cómo se expresa. ¿Cómo se puede expresar? Aquí se expresa que sea amarillo, liso. ¿Cuántos hay? Entonces, donde haya una A mayúscula o una B mayúscula, hay amarillo liso. Es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Entonces, hay nueve amarillos lisos. Todos estos van sobre 16, que es la tabla completa. Tengo amarillos, arrugados. ¿Cuántos serán? Entonces, son donde haya A mayúscula, pero no haya B minúscula. Es decir, uno, dos, tres. Después tengo los verdes lisos, que serían donde haya A minúscula y B mayúscula. Es decir, uno, dos, tres. Y por último, tengo los verdes arrugados. ¿Qué sería este? Que sería uno. Entonces, tengo una proporción de nueve, tres, tres, uno. Es decir, nueve dieciséisavos amarillos lisos, tres dieciséisavos amarillos arrugados, tres dieciséisavos amarillos lisos y uno dieciséisavos amarillo arrugado. ¿Claro hasta ahí? No, Nicolás. No da 8%. No da 80% y no da 27%. ¿Cómo le sacan los porcentajes? Si yo lo quiero en porcentaje, simplemente digo, nueve dieciséisavos por cien. Y ya, me da. ¿Esto cuánto me da? Me da 900 dividido 16 y eso me da cuánto? Está cinco veces. Cinco por seis, treinta, treinta, cero. Cinco por una, cinco. Esto me da uno. Bajo este. Y esto me da un cincuenta y seis coma veinticinco por ciento. Cuando ustedes terminan de hacer toda la operación. ¿Correcto? No es setenta y nueve. Ya viste que es cincuenta y seis. Lo mismo sabemos con los otros. Es tres sobre dieciséis por cien. Y esto me da trescientos dividido dieciséis. Y eso me da un dieciséis coma setenta y cinco. Si mi memoria no me falla. Y el uno es lo mismo. Uno, o sea, cien dividido dieciséis. Que me da un coma seis coma veinticinco. Y así saco los porcentajes. ¿Claro? Sí, claro. ¿Cómo no, Nicolás? Se quedaron cercas las aproximaciones. Es más, si tú sumas. Si tú sumas. Ochenta más veintisiete. Ya te pasaste el cien por ciento. Claro. Bien. Entonces. Vamos a mirar los tipos de sangre. Si ustedes miran, los tipos de sangre son de herencia mendeliana. Son de carácter hereditario por Mende. Por leyes de Mende. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo va la herencia? Vamos a mirar aquí. Yo tengo... ¿A qué se debe el tipo de sangre? El tipo de sangre se debe a la presencia o a la ausencia de unas proteínas. Entonces, en la sangre yo tengo dos proteínas. La tipo A y la tipo B. ¿Correcto? Y las dos son dominantes. Entonces, si yo hablo aquí, por decir algo, voy a poner una letra cualquiera. Voy a poner T. Se me ocurre a mí el tipo de sangre. T super A y T super B. Estos son dominantes. Y esto me indica que presentan proteína. Cuando yo tengo T super A, voy a presentar la proteína A. Y si yo tengo T super B, voy a presentar la proteína B. Y T minúscula, ¿qué quiere decir? Que no presenta. ¿Correcto? ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué fenotipos de sangre yo tengo? Tengo el fenotipo A, el fenotipo B, el fenotipo AB y el fenotipo O. ¿Correcto? Del fenotipo A, ¿cómo sería el genotipo? A ver, ¿cómo sería ese genotipo? Muy bien, Nicolás. ¿No puedo tener? Ninguno. Ah, pero te contradijiste ahí, o los dos. No, no señor, no voy a tener ninguno. ¿Por qué? Si yo tengo algún antígeno, si yo tengo el antígeno A, me ataco a mí mismo. Y si yo tengo el B, me ataco a mí mismo. Entonces, no va a tener antígenos. ¿Y qué antígeno tendría esta? ¿Qué antígeno tendría esta? Muy bien, Nicolás. Bien, Geraldín. Correcto. Tendría el antígeno A y el antígeno B. Entonces, aquí lo van a ver con mucho más, menos bonito que como lo dibujé yo. ¿Cierto? ¿Eso qué nos indica? Nos indica lo siguiente. que el grupo A, ¿de quién va a recibir? El grupo A va a recibir de todos los que no tengan antígeno. A. Correcto. Que todos los que no tengan antígeno B. Es decir, que A va a recibir... ¿De quién? De A. A va a recibir de A. Pero también va a recibir de O, porque no tengo ninguna proteína. Perdón, no era antígeno, era proteína. Entonces, va a recibir de A y va a recibir de O. B, ¿de quién va a recibir? De B, pero también va a recibir de O. O sea, va a recibir de B y de O. A, B, ¿de quién va a recibir? Como él no tiene antígenos, él va a recibir de todos. Va a recibir de los cuatro. De A, de B, de A, B y de O. Y O es el más egoísta de todos, tal vez. ¿Por qué? Porque él solo va a recibir de O. ¿Correcto? ¿Correcto, Geraldín? O es el donante universal. Correcto, Nicolás. Si su merced es O, solo puede recibir O. Ahora miremos una cosa. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo presento, en este cigoto, presento dos características dominantes. Eso se llama un fenómeno de co-dominancia. Es decir, yo tengo dos dominantes y los dos se expresan. Por eso yo tengo A y B. ¿Claro? Y aquí miren ustedes acá otra cosa. ¿Cuál es el tipo de sangre más común que existe? Correcto, S, F, D, G, F. O. O es la más común de todas. Es de las más comunes. Pero si ven que es recesivo. Es un raza pura, recesivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi mamá es O y mi papá es O, yo no hay otro chance. Yo tengo que salir O. ¿Correcto? Bien. ¿Qué pasa con el RH? Pongámoslo aquí R. Vamos a decir algo R. Es la presencia de otra proteína. Y R minúscula no presenta. Entonces, cuando yo tengo positivo, yo voy a tener de genotipo esto. ¿Qué quiere decir? Que voy a presentar la proteína. Por lo tanto, no voy a tener antígeno. Cuando yo tengo negativo, yo voy a ser recesivo. Por lo tanto, no presento proteína, pero presento antígeno. ¿Claro hasta ahí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el donante universal, no, primero vamos con el receptor. El receptor universal, ¿quién va a ser? A, B. Positivo. Porque él va a recibir de todo tipo de sangre. Positiva, negativa, tipo A, B, A, B y O. Recibe de todos. Porque si usted mira en esta tabla, positivo, recibe de positivo y de negativo. Pero negativo, solo recibe negativo. ¿Claro hasta ahí? Y el donante universal, los más altruistas en el tipo de sangre, los que le quieren ayudar a la gente y todo, son O, negativo. O negativo le dona a todo tipo de sangre. Nicolás, te felicito. Eres un tipo de sangre muy escasa y que solo va a recibir O negativo. Los O negativos solo reciben O negativo. Nosotros le damos a todos, pero solo recibimos O negativo. Ah, que manes tan nobles. Yo también soy O negativo. Por eso es bueno que tú sepas de otros O negativo. Algunos de tus papás deben ser de pronto O negativo. Ah, mentira. Los dos pueden ser O positivo. Dependiendo. Sí, yo soy O negativo, fuertecito. Así entre nos, la sangre O negativo es una sangre muy escasa y anteriormente era considerada como la sangre real o sangre de reyes. Para donar sangre recuerda que tienes que tener más de 18 años. Yo soy donante, yo dono 4 veces al año porque mi tipo de sangre le sirve a todo el mundo. Bien. Vamos a hacer este ejercicio. En un hospital durante una noche nacieron 4 bebés, 2 de los cuales fueron gemelos bivitelinos, es decir, que no son gemelos idénticos. Y los grupos sanguíneos fueron el primer gemelo A, el segundo gemelo B, el bebé 3 tipo AB y el bebé 4 tipo O. Y los padres eran de como estar ahí, padres del 1 eran tipo B y tipo O, padres del 2 tipo A y B y los padres del 3 tipo A, A, B y O. Entonces, ¿de qué padre pertenece cada hijo? Hagámosla. No, Geraldine, los menores de edad no pueden donar. Los menores de edad tienes para donar se requiere mínimo tener 18 años, pesar más de 50 kilos, no haberse hecho tatuajes en el último año y bueno, y otra serie de cosas que hacen una encuesta que ni que uno fuera a ser presidente. Bien, ¿a qué padre pertenece cada bebé? Mientras ustedes responden esto, yo voy a ir a servirme un poquitico de agua. ¿Qué? 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 Bien, ¿cómo vamos? A ver, a ver, Anonymous 35, 561, Padre 2, gemelos, Padre 1, bebé 4, Padre 3, bebé 3, y los demás, ni idea. Bien, vamos a mirar, entonces, para que este sea de tipo A y tipo B, vamos a mirar, Padre 1, tipo B y tipo O. Entonces, para que sea B, hay dos, para que sea tipo O, solo sería T minúscula y T minúscula, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá, para que sea este, vamos a mirar este, para que sea O, solo sería T minúscula y T minúscula, que lo puedo hacer el cruce con el tipo B, que el tipo B puede ser T B o T B, T minúscula, ¿correcto? Si el cruce es de T B con T B, todos los hijos serían de tipo, o sea, si es por este lado, como yo tengo estos dos, van a ser T B, T minúscula. Pero si es por este lado, los hijos pueden ser T B, T minúscula o T minúscula, T minúscula, T minúscula, ¿correcto? ¿Claro? ¿Claro hasta ahí? Esto me haría que es de tipo B, y esto me haría que sean de tipo B o de tipo O. ¿Claro? Si yo tengo estos dos, por ejemplo, Para que sean padres de tipo AB, solamente puede ser T A, T B, y el O pues va a ser T minúscula, T minúscula. Cuando yo hago estos cruces, los hijos van a ser O, T A, T, y T B, T, de tipo A y de tipo B, ¿correcto? Bueno, entonces, entonces, los padres de tres son padres de los gemelos, ¿correcto? Y ahora miremos, para que de AB, ¿cómo sería el de AB? Pues, si yo tengo tipo A y tipo B, voy a tener TA, T o TA, TA. Y esto los cruzo con T B, T o T B, T B, que pueden ser los posibles genotipos. Si yo cruzo este con este, los hijos van a ser AB, pueden ser A, pueden ser B, o pueden ser O. Si yo cruzo este con este, los hijos van a ser AB, pero también pueden ser B. Si yo cruzo este con este, los hijos van a ser AB, y pueden ser A. Y si yo cruzo este con este, todos los hijos van a ser AB. Por lo consiguiente, por lo consiguiente, los padres del dos son estos, y los padres del uno son O. ¿Quién lo tenía bien? No, no es difícil ese F de G de F. Es simplemente con mucho cuidado. Vamos a hacer ahora ejercicios tipo, saber que son más fáciles. ¿Les parece? Miremos esta. No, Anonymous 35561. No es tan difícil. ¿Cómo es tu nombre? Para no llamarte Anonymous 32561. Es muy fácil, vamos a leerlo. En la siguiente tabla se encuentra la información de dos genes que se heredan y se expresan separadamente. En una población de ardillas silvestres. ¿Correcto? Entonces tengo los genes A y B. ¿Cierto? Los genes A y B. El gen A es para el color del pelo y el gen B para la longitud de la cola. Entonces si yo tengo, si ustedes se miran acá, donde hay A mayúscula es gris. ¿Qué quiere decir? Que el A mayúscula es gris, por lo tanto gris es el dominante. A minúscula es café, es el recesivo. La cola larga es dominante frente a la cola corta. ¿Cierto? Ya, así analizamos la tabla. ¿Correcto? Bien, Ana María, a mucho gusto. Te explico qué es lo del genotipo. El genotipo es esto. Que son las combinaciones, toda mi información genética, lo que está escrito en mis genes, es todo el genotipo. ¿Cierto? Y el fenotipo es como esos genes se expresan. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver la pregunta. Dice, si se cruzan un macho y una hembra de color gris y cola larga, heterocigotos para ambas características. ¿Cuáles de estas son heterocigotas? Bueno, primero traten de responderlo a ustedes. Yo ya no iba a responder, pero traten de responderlo a ustedes para que sea más... Gracias. 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 Es la D Anónimos 4368 Ana María Dices que es la C Vamos a mirar a ver Ya que los otros perezosos No han querido y no quieren responder Vamos a ver Es muy simple Me dicen Son heterocigotos para ambas características Y son de color gris Es decir Este Y este Y los dos padres entonces serían Los dos padres serían A, A B, B B minúscula Perdón Esto es B minúscula Y la madre sería A, A, B ¿Correcto? Que es muy parecido al ejercicio de los De las arvejas que hicimos Y dice Vamos a encontrar Necesitamos encontrar Esta Café y cola corta Es decir Necesitamos encontrar Esta Y ya Nosotros sabemos Por La tercera ley de Mendel Que ese es el porcentaje más bajito ¿Cierto? Y la respuesta es Esta 625 Que es el porcentaje más bajito que existe Es 1 entre 16 Por eso hicimos la tabla El otro cuadro ¿Correcto? ¿Si les quedó claro? No, que fuertecito Claro que podemos hacer la tabla Hagamos la tabla Este puede heredar Esta característica Puede heredar Esta característica Puede heredar Esta característica Y puede heredar Esta característica ¿Correcto? Así mismo Este puede heredar Las mismas características Y es la misma tabla Que hicimos Perdón, me devuelvo Que hicimos aquí En donde Para esta sería La característica Cola corta Y Que sea café ¿Correcto? Y ya dijimos Que este era 1 Entre 16 Y si vimos 1 entre 16% Me da un 6.25% ¿Correcto? 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 Entonces por eso decimos Que la respuesta es esta Bien Miremos esta Para aumentar una producción De tomates rojos Y redondos Un agricultor decide Sembrar semillas De la generación Filial F1 Proviniente Del siguiente cruce Se puede decir Se puede decir Que la opción Que tomó El agricultor Es Entonces dice Que tengo Un tomate Mocigoto Para color rojo Y de forma redonda Y tengo Un tomate Mocigoto Para color Anaranjado Y para Forma Alargada Lo cual Quiere decir Que los dos Son raza pura Es decir Que la siguiente Generación Todos van a ser Iguales Porque tengo Raza pura Donde dice Que tengo La generación Filial Uno Entonces van a ser 100% rojos Y de forma redonda ¿Eso qué quiere decir? Que cuál es el dominante? Pues que sean rojos Y de forma redonda ¿Correcto? Oiga Pero yo les estoy explicando Antes de que ustedes respondan No, no Primero respondan Bien Fuertecito Respondió Que la ve Fera Aguilar La ve Anónimos 43 78 La A Nicolás dice Que la A Angie la B Geraldine SFG Dice A Vamos a mirar Ya les voy a seguir explicando Entonces Decimos Como veníamos diciendo Que los tomates rojos Y de forma redonda Entonces decimos Que como esta era Raza pura Esta es raza pura Y dominante ¿Cierto? Y cosecha Las semillas De la generación F1 ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos Es conveniente Porque obtiene Tomate rojos Y redondas En la mayoría De descendientes ¿Eso es verdad? Si Tenemos un 50% De posibilidades 50 y Pégale Por ciento De posibilidades De que sean Rojos Y Redondos Es conveniente Porque todos Los descendientes Son rojos Y redondos ¿Eso es? Falso ¿Por qué? Porque si yo cosecho Las semillas Y desiembro Estas semillas No todos Van a ser rojos Y redondos No todos Van a ser rojos Y redondos Inconveniente Porque el porcentaje De descendencia De tomates Rojos Y redondos Es poco En relación Con el color Anaranja De forma Larga Eso también Es falso Porque ya vimos Que el porcentaje Es mayor Al 50% Inconveniente Porque aunque La mayoría De tomates Son rojos Su forma Es alargada Eso también Es falso Porque los rojos Y de forma Alargada Nada más Son un 16% Entonces La respuesta Correcta Es la A ¿Si entendieron Por qué? Bien Ana María Ah Ah Excelente Nicolás A veces A veces Hay que pensar Un poquito Las Porque hay unas Que parecen Que son obvias Pero no son tan obvias Muchos confunden Aquí Cuando dicen Todos Dicen Ah claro Porque todos Son Pero recuerden Que lo que está Cosechando Son las Semillas Claro Claro está Vamos con La siguiente En Experimento Con Arvejas Se descubrió Que el color Rojo De las Flores Era Dominante Sobre El Blanco Y Que las Semillas Lisas Eran Dominantes Sobre Las Rugosas Los posibles Fenotipos De los Hijos Que se Podría Obtener Al cruzar Una Planta Blanca De Semillas Rogosas Con Una Roja De Semillas Lisas Que es Heterocigota Para Estas Dos Características Son ¿Cuál Creen Ustedes Que es Y Recuerden Mientras Ustedes Van Respondiendo Permítanme Recordarles Que Mañana A Las Siete De La Noche Volvemos A Encontrarnos Vamos A Seguir Con Genética Pero Ya Vamos A Pasar A Otra Parte De La Genética Mañana A Las Cinco Y Media Tendrán Sociales A Las Siete Vendrán Conmigo En Biología El Jueves Tendrán Inglés Y Después Física Y Se Arran La Semana Con Química Recuerden Que Todas Las Si Señor Nicolás Mañana Vamos A Trabajar Con El ADN Por Si Quieren Leer Antes Bien Vamos A mirar Este Dicen Que Se Voy A Cruzar Una Blanca De Semilla Lisa Si Ustedes Miran Cierto Que Las Blancas De Semillas Lisas Son Dominantes Frente A Las Dice Que Las Rojas Son Dominantes Frente Al Blanco Y Que Las Lisas Son Dominantes Frente A Las Rogosas Cruzo Una Planta Blanca Semilla Rogosas Es decir Una Planta Que Es Vamos A Poner La Blanca Bueno Si usted Lo primero Que Tiene Que Hacer Es decir Bueno Tengo Varias Características Dice Que El Rojo Es Dominante Frente Al Blanco Entonces Rojo Rojo Y R Minúscula Blanco Y Tengo Las Semillas Lisas Son Dominantes O Las Rugosas Entonces Digo Que Las Lisas Son Dominantes Frente A Las Rugosas O Arrugadas Pero Bueno Dice Que Cruzo Una Planta Blanca Y Semillas Rugosas Es decir Para Que Sea Blanca Y Semillas Rugosas Tiene Que Ser Completamente Homocigota Es Recesiva Homocigota Raza Pura Recesiva Entonces Sería La cruzo Con una Terocigota Para Ambas Características Que Sea Roja De Semillas Lisas Entonces La cruzo Con Correcto Claro Hasta Ahí Esto Que Me Quiere Decir Que Si Yo Hago Los Cruces Este Solo Puede Heredar La Característica R Minuscula L Minuscula Este Puede Heredar Ya Sabemos Todas Las Otras Cuatro Características Correcto Entonces El Cuadro Quedaría Algo Así Cuadro Quedaría Algo Así R L R L L L Y R L Eso Para Una Planta Y la Otra Planta Solo Tengo Una Característica Si En el Cuadro Se Hace Más Pequeño R L Ya No Más No Tengo Que Hacer 16 Espacios Solo Me Quedarían Cuatro Y Cuando Cruzo Esto Me Queda R L R R L L R R L L R R L L Y R R L L Cierto Y me dice Entonces ya miramos Esta planta Es de color Rojo Y liso Este es rojo Pero Rugosa Esta es Blanca Y lisa Y esta es Blanca Rugosa Y tengo Un 25 Cada una Es un cuarto Es decir Tengo 25% Posibilidades Que sea cada una De ellas Entonces dice Solo plantas De flores rojas Y semillas lisas No Esta descartada Plantas De flores rojas Semillas lisas Flores rojas Semillas rugosas Flores blancas Lisas Y flancas rugosas Ya vimos Que salen todas Entonces la respuesta Es La B Claro ¿Cómo se resuelven? Muy bien Fuertecito Ana María No era la C Fer Aguilar La A Tampoco Flantas rojas Con semillas lisas Y flores blancas Con semillas Y ya vimos Que No Ya vimos Que la respuesta Es esta Que salen De todos Los Tipos ¿Claro hasta ahí? ¿Quieren otro? El árbol muestra La herencia De una enfermedad Que afecta El funcionamiento Del riñón En los humanos En los humanos A partir de este árbol Se puede pensarse Que la herencia De la enfermedad Depende de un alelo De tipo Ah bueno Dejo Los dejo Responder En el cuadro En el cuadro Vemos que el amarillo Son Los sanos Los grises Son los que están Afectados por la enfermedad Cuadrados Hombres Y redondos Mujeres Yo también Nicolás También quiero un tinto ¿Cuál será la respuesta ahí? ¿Listo? ¿Listo? D D C D D C D D ¿Segura Ana María? D D Vamos a mirar ¿Cuál es? No quiere decir Que sea la D ¿No? Vamos a mirar A partir de este árbol Puede pensarse Que depende De un anhelo De tipo dominante Si fuera dominante Se expresaría En todas las generaciones Y si ven Que aquí no se expresa Entonces Esta no No es Está ligada Al sexo Si estuviera ligada Al sexo Solo se expresaría O en hombres O en Mujeres Pero si ustedes ven Se está expresando En mujeres Y está expresándose En hombres Entonces La B no es Está ligada Al sexo Y depende De un anhelo Recesivo No está ligada Al sexo No está ligada Al sexo Y depende De un anhelo Recesivo Entonces la respuesta Es la D Correcto Si ves Anita Perdón que te diga Ana María Si ves que Debes decirlo Con más seguridad Bien Bien fuertecito SFGDF Bien Anginome Bueno Pero ya vamos Niferaguilar Ya vamos Cogiendo Cómo es El Vamos a mirar Este En una En una población De cierta Habla de establecer Los genotipos De los genes Es G Y C Que dan origen A los fenotipos De tamaño Y forma Del pico Respectivamente Esos genes Se comportan De acuerdo Con la ley De dominancia Recesividad Y segregación Independiente De mente Los resultados Se muestran En la tabla Entonces decimos Que pico Grande y agudo Es G mayúscula C minúscula O G mayúscula G minúscula C minúscula Y el pico Corto G minúscula C mayúscula Y C mayúscula C minúscula Correcto En un experimento En el que algunas aves Fueron apareadas Absolutamente Todos los polluelos Tenían el genotipo G mayúscula G minúscula C mayúscula C minúscula Presentando Un pico grande Y curvo El genotipo De los padres De estos polluelos Es ¿Cien? Ya le preguntaron ¿Cómo serán Los hijos? Ahora nos está preguntando Es cómo Van a ser Los padres ¿Correcto? Uy Ya Nicolás Respondió La B Vamos a ver Démosle tiempo A las demás personas Para que respondan ¡Cai! 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 Bueno, yo creo que esta va a ser la última pregunta No sé si alcancemos a responder las otras Ve, Fer Aguilar dice que es la C Vamos a mirar Entonces, si ustedes miran acá Se dan cuenta que pico, grande y agudo ¿Qué quiere decir? Si es agudo, es C minúscula Si se dan cuenta, y grande es G mayúscula Pico corto es G minúscula y curvo es C mayúscula Entonces me dicen que los polluelos todos tenían este genotipo ¿Correcto? ¿Qué me indican? Si yo miro esta generación de pares No todos los polluelos van a salir Igual, porque yo tener G aquí Y G en minúscula aquí Voy a tener unos polluelos que tengan G minúscula a G minúscula Es decir, pico corto Es decir, esta no es Si miramos esta Vemos que tenemos Todos son raza pura Por lo tanto Esa puede ser Si acá yo no tengo Homo cigotos Tampoco va a ser Esta no es Esta tampoco es Y esta tampoco son Porque esta Si ustedes se dan cuenta Aquí toda la generación sería G minúscula Entonces la respuesta es la B Fácilmente observable Por la primera ley De Mendel En donde dice que si yo tengo Dos raza pura Como aquí Que este raza pura para este Raza pura para esta característica Raza pura para este Raza pura para esta Entonces si yo tengo Dos razas puras Toda la generación me va a salir Igual Listo No toca va a ser Casi nada Si Nicolás Tiene razón Esa salió en el ICFES Y yo tomo ejemplos De preguntas que han salido En el ICFES Para que ustedes vean Cómo es que ellos Le van a preguntar Correjo Bien Creo que alcanzamos a hacer Otra pregunta La calvicie es Ocasionada Ocasionada por un Gen C Que en los hombres Es de carácter dominante Y en las mujeres Es recesivo Tal como se muestra En la siguiente tabla Un hombre de cabellera abundante Se casa con una mujer De cabellera abundante Si la madre La mujer es calva Los porcentajes Fenotípicos Esperados Para los hijos Varones de la pareja Serían ¿Cuál creen ustedes Que sería? B, B, B Fuertecito Fer Aguilar Y Nicolás Dicen que es Bien Vamos a mirar Dice Un hombre de cabellera abundante El hombre de cabellera abundante El hombre de cabellera abundante Solo se da con Este Se 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 casa Con una Mujer de cabellera abundante Que puede ser este O puede ser este Pero me dice Pero me dice que la madre La mujer es calva Es decir Que tiene este componente Por lo tanto Si la mamá Tiene este componente Quiere decir que la hija Debe tener este componente Es decir C' C Si yo hago estos cruces Este puede dar que sea C Este puede dar que sea O C O C' Por lo tanto Voy a tener un 50% De probabilidades Que sea El hijo varón Sea De cabellera abundante Y voy a tener Un 50% De probabilidades Que el hijo Tenga Sea Calvo Entonces la respuesta es La C No No era la B Si vieron Como se resuelve No es tan difícil Todos cayeron en esa Y parecía la más fácil Pero si vieron que era Era facilísimo de resolver A veces Lo que ustedes ven Más fácil Hay que prestarle Más atención Porque a veces Es donde se confunden Entonces muchachos Los dejo Me despido No sin antes Recordarles Que nos vemos mañana A las 7 de la noche A las 5 y media Anterior a mi clase Van a tener Inglés Les deseo Muy buena noche Y Nico Váyanse Toma el tinto Porque yo también Voy a tomarme un tinto Que tengan Muy buena noche Muchachos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video